¿Fumana? Claro, un par de micras. La uva está conceptuada socialmente muy mal, pero la uva es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado alguna vez eso? No. Joder, lo que te pierdes. No, 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 tú no pruebes. Tienes un par, yo seguro que te conozco. Hay cinco derechos universales que son innegables a la humana. Una es la vivienda, otra es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, los dos se me ha olvidado. ¿Y cuánto te queda para salir ya definitivamente? Mira, para salir definitivamente me queda junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del año que viene. Y el director se llama Matías, yo aquí lo digo, eres un con, con, con. Encantada de conocerle, Ramón. Tengo negado de limpiar la plata. No pasa nada, no se preocupe. Que vaya bien. Vale, ¿a dónde vais? ¿Pas a dónde vais? Vamos a ir trabajando. Está lleno de barro. Hay gente muy feriosa. No se preocupe. 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 No se preocupe.